¿Qué onda putos? Esta es mi canción preferida, Agua Salada, muévete cabrón. Ayer miré al cambumbo, me ha convertido en repollo. Ayer, aquel que cuando niño, me dijo quiero chupar. Le dije tú eres muy niño, todavía no tienes ID. Ya llegará tu momento, que tú la puedas comprar. Una curla y me tomé, porque sus ojos lloraron. De sus mequillas sacó, una hojita de tabaco. Una curla y me tomé, porque sus ojos lloraban. Un beso le regalé, pa' que comprara un supuro. ¿Qué onda putos? Muérase cabrones. Todos los que escuchen de Rola, no se aflija. Vale madre ese, me la tomo, ahora sí ya tengo los 18. Muérate cabrón, ¿qué onda putos? Ayer lo vi en el camino, su pelo todo charraludo. Me dijo muy dulcemente, ¿cómo le ha ido señor? Yo soy el mismo chiquillo, ahora sí tengo la edad. Para comprarme unas chelas, mi vieja quiero olvidar. Una curla y me tomé, porque es capumbo chiamar. Yo soy un bolito ya, y mañana hubo una curla. Una curla y me tomé, porque es capumbo lloran. Un dólar le regalé, pa' que comprara un supuro. ¿Qué onda muérase puto?